¿Qué más nos contó José Luis? Y en esta segunda parte seguimos charlando con José Luis Ancísar, que nos habla de él, nos muestra su taller en colegiales, también conocemos a su adorable compañera, Pancha, que lo acompaña en su taller todos los días en su proceso creativo. Vamos a la nota. Y nos auspicia la nota de José Luis Ancísar, Color Shop, la cadena de pinturería más grande del país, te espera para ofrecerte los mejores beneficios de cuotas y promociones con tu tarjeta. Presenta tu tarjeta y tendrás tu beneficio. Mostrarte lo hermoso que sos para la cámara. Ella me ayuda a pintar. Y venimos con Pancha. Pancha es mi compañera de vida. Es una rubia hermosa, una beagle preciosa que está hace muchos años, que estaba su mamá también con nosotros, que ya no está. Y Pancha me acompaña. A veces aburre. Bajamos, caminamos, volvemos. Mi estudio es muy pequeñito. Es lo que ven. Es un espacio vacío con dos mesas, con dos caballetes que funcionan de mesa y en la medida que los necesito los armo o los desarmo o los configuro de otra forma. Siempre trabajé en papel. Al principio dibujando, después haciendo escultura en papel, pero siempre con papel. Me encanta el papel. Colecciono, compro. Yo iba al supermercado con mis viejos y llegábamos y yo me acuerdo que corría a una... Mis viejos conocían la rutina. Yo corría a una góndola donde vendían materiales de escuela y agarraba un pequeñito block de papel y marcadores marca Silva Pen. Eran chiquitos así, tenían unas florcitas. Agarraba eso y los buscaba a mis viejos y ya seguía la compra. Volví a casa y yo creo que en una hora el block había desaparecido porque había dibujado. Desde ese momento siempre trabajé en papel. Me gusta el volumen que da el papel. Me gusta la... El papel vive con la humedad. Dependiendo si el día es más húmedo o menos húmedo, esto se achata o revive. Me gusta mucho. Las obras mías surgen de la observación. La serie de los zapatos surgió porque el día que explotó la AMIA, yo estaba en el aeropuerto de Ezeiza, cerraron el aeropuerto, no pudimos salir. Yo llegué a las 8 de la mañana, salimos recién a las 8 de la noche y yo pasé el día entero haciendo bocetos de zapatos de las personas que estaban sentadas y veía la coherencia que había entre ese zapato y la cara de la persona. Era casi que esa persona con esa cara no podía haber elegido otra cosa más que ese zapato. Y de ahí salió la serie de los zapatos. Y luego hubo una segunda versión que se llamaba Global Shoes, que nació por un episodio en Milán. Estábamos en Milán y había una casa de un gran diseñador japonés y había dos cuadras de cola de mujeres que querían comprar esos zapatos y esas carteras. Y de ahí salió esta idea de la globalización y de que lo que uno cree que es exclusivo en realidad seguramente fue hecho en una fábrica a un costo muy bajo y todo el mundo lo compra en distintas ciudades del mundo pensando que eso es exclusivo. Y el exclusivo solo tiene el precio, nada más. Y luego la serie de los aeropuertos. Toda mi vida viajé, me fascinan los aeropuertos, me fascinan los trazados de las pistas, me fascinan las plantas de los aeropuertos vistas desde arriba. Y la serie de aeropuertos nació ahí, que fue un conjunto de plantas de aeropuertos ficticios que no existían, hechas a partir de, nada, de mi imaginación y un poco de las manchas que iban dando en el papel zonas y esas zonas se transformaban en terminales y había aviones bordados que iban apareciendo. Y era muy técnico y muy específico, con códigos de pista, cada cabecera de la pista tenía un código, todo inventado, pero muy alineado con lo que realmente se ve en un aeropuerto. Y la serie actual surge de mi experiencia con el campo. Yo comienzo a ir al campo hace siete años, antes creo que nunca había pisado un campo ni había ido a entender qué era eso de una estancia y ahí me relacioné con los pájaros. Hay una serie bastante larga que se llamaba Urban Bird Watching, que eran esos pájaros que yo había visto en el campo, buscarlos en la ciudad. Y sobre eso se trataba la serie o esta serie nueva que directamente va a los árboles, al follaje, a las hojas, a esa situación de, bueno, de verdes. Es César. Me inspira lo que me rodea. Este trabajo de felicidad es una forma de entender el mundo de una manera más poética, de una manera menos dura, de una manera menos agresiva, que es lo que se ve allá afuera. Yo soy feliz haciendo esto. Lo hago desde que tengo cinco años. No, no, lo hago instintamente. No sé si lo que hago es bueno o malo. Lo hago y eso me hace, me hace muy feliz. No puedo, vení Panchi, no puedo estar, no puedo pasar mucho tiempo sin hacer esto. Es más fuerte que yo, sale solo, fluye y eso me hace muy feliz. Quiero mandarle un gran saludo a Gaby López y a Fernando Entín y felicitarlos por la segunda temporada de este programa. Bueno, y desearles lo mejor. Un beso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!